Nuestro día comienza a las 6.30 de la mañana, con el sonar de los candados y el abrir de un cerrojo. El primer silbatazo es para avisarnos que tenemos que salir a tirar la basura y recoger el agua que tomamos. Buenos días, chicas. ¿Ya estamos listas? Bien, ahorita las vamos a abrir. ¿Ya estamos listas? ¿Ya estamos listas? ¿Ya estamos listas? Señoras, buenos días, la basura y el agua. Señoras del X, la basura y el agua. Señoras del X, la basura y 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 la basura. 4 4 5 7.15 de la mañana. Suenan tres silbatazos para anunciar el pase de lista dentro de nuestras estancias. 15 minutos después, se puede escuchar el primer grito de una oficial, avisando que es hora de ir a la tienda y salir a fumar. ¡Las que van a fumar del seta! ¡La fumada y la tienda, señores del seta! Buenas tardes. ¿Me das unas tostadas y una tú, por favor? Sí, sí. ¿Cincuenta y dos? ¡Gracias! ¡Préndelo de aquí! ¡Es un día normal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya les van a hacer las bolas? ¡Ya! Nada más somos de dos o de tres las que podemos salir. Terminamos y ya salen otras. Pero también esperan a la tienda, ¿eh? Sí. Sí, porque no todas tienen cigarros. ¿Y por qué tres y no cuatro? Sí, sí. Porque así está el reglamento de los oficiales. De 7.30 a 8.15, tenemos tiempo para limpiar nuestros cuartos y asearnos. 8.15 de la mañana. Vuelve a escucharse una oficial, avisándonos que tenemos que pasar por nuestros alimentos. Sincronización Después de desayunar nos alistamos para comenzar un día de actividades A las 9 de la mañana comenzamos con nuestra clase de aerobics Terminamos a las 10 para después incorporarnos a los diferentes talleres A los cuales cada quien decide a cuál asistir Ya sea danza, música, teatro, electricidad, pirograbado y asesorías educativas Las que se anotaron al taller de lectura, a favor representarse en el aula Los libros son importantes vehículos donde se comunican sentimientos Y a veces coinciden las vidas de nosotros con las de los escritores y escritoras Y a veces vivimos las vidas de los escritores o escritoras Y por esa razón la lectura es muy importante para estar bien Gracias Gracias Okay adas Bienvenido Me Me Hmm La satisfacción que me queda después de cada clase, el ver sus rostros, el ver sus caras, que quizás cuando llego puedo encontrar caras tristes, caras conflictuadas, pero el simple hecho de ver que puedo sacarlas de esa situación en la que están, que puedo llevarlas a otro lugar, que puedo llevarlas de la mano a un lugar donde pueden ser ustedes, donde pueden ser libres, donde pueden expresarse, esa satisfacción me llena, el abrazarles, el sentir un abrazo genuino, un abrazo lleno de amor, el sentir sus miradas, el... me voy plena, me voy llena, porque sé que el don que Dios me ha dado, puedo yo aportarlo y eso es algo que se va multiplicando, ese es el amor. Te he prometido, te quiero olvidar, cuánto has querido, yo te superar, solo he herido, vas y me dejado, sabiendo que mañana digas con otro al altar. Llorarás, llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Te he prometido, te he prometido, que te hayan olvidar, cuánto has querido, yo te superar, solo he querido, solo he querido, solo he querido, así me dejado, sabiendo que mañana irás con otro al altar. ¿Cómo dice? Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Chicas que se notaron a la clase de música y participan en la escolta. Chicas que se notaron a la clase de música y participan en la escolta. Un plazo. Ya. Firme. ¡Ya! ¡Obriré abanderada! ¡Ya! ¡Atención, escuelta! ¡Firmes! ¡Ya! Abanderad un paso en frente ¡Ya! ¡Saludo! ¡Ya! Es pesada la carga de un pobre marido cuando se parece una mujer tan exigente y una hija tan pretenciosa Todos los días no falta que se les ocurra Señor, señor, ya están listos los caballos Bien, Mateo, vámonos que se me hace tarde Estoy fastidiada de ver este asillo tan pasado de moda y Bonifacio que ni se preocupa por comprar una Juan nueva Mateo, háblele a Bonifacio Sí, señora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, ¿qué ha de pasar? Que la vecina ya compró piano ¿Y ustedes qué quieren ahora? Que también nos compres un piano Pero los pianos no son enchiladas ¿Quién se los dijo? No serán, pero parecen Esta mañana mi vecino les dio una paliza a la vieja soberbia y a las hijas antojadas Yo tampoco voy a ser el menos Diez mil pesos, diez mil pesos Bueno, se los compraré Pero ya no me piden más cosas Muchas gracias, papacito Y esta vieja es el mismísimo lobo sangriento ¿A qué me dedico dentro del cerezo? He hecho muchas cosas Desde, pues, bordados de punto de cruz Chinelas para calzado Bisutería de grano de café Y, pues, maquila Que ahorita soy la encargada del taller Y aquí, pues, hacemos, pues, de diferentes prendas Uniformes escolares Playeras Short falda Falda Y también instituciones privadas O colegios De diferentes, pues, prendas que se necesiten Mandiles Cubrebocas Si existen Segundas oportunidades Yo pienso que sí Porque Nos traen muchos talleres Que nos sirven Para evolucionar nosotros como personas Y, pues, ese mito que tienen De Que nos tratan mal Y que Nos hacen hacer cosas Contra de nuestra voluntad Eso no existe De lo contrario, pues Tratan de que llevemos Una mejor calidad de vida aquí Enseñándonos Diferentes cosas Señoras que estudian En el José Martín ¿Ya están listas? Váyanse viniendo Señoras Si tú estás en una situación En tu colonia Te percatas de un delito Un robo hormiga ¿Y saben qué es? Sí ¿Y tú conoces que esa persona Que cometió el robo Es uno de tus vecinos? Tu mejor amiga ¿Qué haces en el momento? Pues separarme de ella Apartarme de ella Y no acercarme tanto a ella Tanto a que me perjudique Ojo, pero ahí hay un delito El incumplimiento ¿Qué haces? Pues denunciar ¿Qué más? Apartarme también Para no Sí, pues, para que no me afecte También a mí Pero en ese momento Este Es una impresión Se está llevando a las cosas Es tu amiga La conoces Y es tu vecino Pues sí, denunciarlo Hablarle a la policía En ese momento Y con la persona Que cometió el hecho ¿Qué haces? Apartarme de ella La dejas ir Pero no, o sea Lo van a agarrar Porque yo lo estoy denunciando Pero es tu denuncia Se tardan media hora ¿Qué vas a hacer? Una evidencia, ¿no? Porque se encuentra Que es ahí donde Existe la mediación ¿Sí? A ver Y ahorita Sobre todo La ley de supervisión penal El Código Nacional de Procedimientos Penales Menciona Que cualquier ciudadano Puede retener A la persona Las actividades que realizo Aquí en este centro Son danza Teatro Pirografía Electricidad Música Banda de guerra Teatro Y de todas ellas Y de todas ellas Me identifico Como dicen No hay maltrato Todas las oficiales Nos tratan con respeto Claro También depende de uno ¿Verdad? Que le tengan ese respeto Toda el área técnica Este Nos apoya mucho A la una de la tarde Una cocinera Y una oficial Comienzan a nombrar Por módulos Para que vayamos A recoger nuestra comida La mayoría Se sienta a comer juntas Como una familia Aunque hay algunas Que prefieren comer En sus estancias Señoras La comida Señoras Del X La comida Vámonos De dos a tres Es la hora Que las oficiales Usan para comer Por lo cual Durante ese tiempo Cada una de nosotras Tiene que estar Dentro de su módulo Y aprovechamos Para descansar Y ver la televisión A las 3.30 Nos dan el último aviso Para ir a la tienda Y fumar También Durante el transcurso Del día Todas podemos usar Los teléfonos Para hablar Con nuestra familia En la experiencia Que he llevado Ha sido buena Porque pues Aquí he logrado Con las actividades Que he realizado Encontrarme a mí misma Porque no solamente Son actividades De deporte También son actividades Que vienen a otorgar De psicología Aquí yo me vine a encontrar A mí misma Me perdoné Porque Me di cuenta Que estaba Me preocupaba Por diferentes personas Y no por mí En lo personal Superación personal Y la primera Libertad Que yo Obtuve Es mental Bonita experiencia Me llevo De todo esto Porque Yo la verdad Allá afuera No tenía posibilidades De seguir Con mis estudios Estoy en Bachillerato Lo estoy concluyendo Y ojalá Dios me dé Me dé la oportunidad De seguir Con Con mis estudios Allá afuera Ya que Esta institución Igual Nos comparte Una beca Para seguir Estudiando Allá afuera Buenas noches Buenas noches A las seis de la tarde Suena el tercer Y último silbatazo Del día Todas debemos De estar Dentro de nuestros Cuartos Para el último Pase de lista Mientras Lo oficial Va de cuarto En cuarto Nombrando a cada una Y a su vez Colocando los candados Por hoy El día Fuera De nuestro cuarto Ha terminado Ya dentro De nuestra estancia Cada quien se dedica Ya sea a cenar Ver televisión Algunas otras cosas Y al final Nos duchamos Después Todo es descanso Tenemos hasta las once Para apagar las luces Y la televisión Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video